Saludos a todos, en esta ocasión iniciamos mostrando algunos ejemplares, este hermoso crontail rojo con librea irridicente, el otro verde que también tiene un color espectacular y los demás gozan de buena salud principalmente, por la buena alimentación que recibieron desde que son alevines hasta el tamaño que presentan actualmente. Todos los triadores de betas y otros peces, saben que la mejor alternativa son las diferentes formas de alimento vivo, como la artemia, la dafnia, el tuifes, el grindal, el camaruz, larva de mosquito, entre otros, pero no siempre está a nuestro alcance, por eso hicimos este video para presentar una buena opción para variar la dieta de nuestros peces. ¡Gracias por ver el video! El Bloodworms, gusano de sangre o larva de mosquito reofilizada, es un suplemento idóneo para nuestros petas, también puede ser suministrado a peces tropicales y marinos de tamaño mediano y pequeño. Este producto es especialmente procesado y probado para minimizar la presencia de organismos patógenos que se encuentran en las larvas de mosquito que conseguimos en estado natural, mayormente en charcas, agua posada y otros lugares que pueden estar contaminados. Siempre tengo a la mano diferentes formas de alimento comercial, ustedes pueden conseguirlo en cualquier tienda especializada o de mascota. Estas son las famosas polas de crecimiento que le dan a las tilapias. Yo las muelo bien, que quede el grado suficientemente fino, para que nuestros peces puedan digerirlo de una manera fácil. En la pantalla a la izquierda pueden ver que las larvas de mosquito reofilizada, yo se las suministro a todos los peces y las aceptan de muy buena manera. Como había dicho anteriormente, el alimento vivo es esencial en la dieta de nuestros peces, pero esta es una buena opción porque en el método de la leofilización, deshidrocongelación o criodesecación, intervienen varios procesos. Los productos son congelados rápidamente, luego al vacío se obtiene la sublimación o evaporación del agua, esto para conservar los alimentos por mucho tiempo sin que pierdan las características que tienen en estado natural, como el olor, sabor y nutrientes. Después de leofilizados son más ligeros, compactos y fáciles de preparar o consumir, además de que están libres de los agentes patógenos que se encuentran en el medio ambiente. Este producto de Tetra viene en una zona de presentación, que es de 0.28 onzas, equivalente a 8 gramos. Tiene tapa de seguridad para niños, un contenido en proteína de 50%, grasas al 2%, fibra al 15%, humedad al 9% y fósforo al 0.9%. Es relativamente económico, su precio varía desde 2 hasta 11 dólares. En otro video, les hablaré de un producto relacionado, que es la Daphnia Leofilizada. Si te gustó el contenido, dale a me gusta, compártelo, comenta y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!